Anuncia en televisión, internet y TV celular la mejor vitrina comercial del Caribe y del mundo a tus manos con la mejor promoción de fin de año. Televisión local, canal 2, Santa Marta TV, a través de telefonía móvil en la aplicación Virtual TV y en nuestra página web en www.santamartatv.com Haz parte de la mejor agenda comercial de Santa Marta, recuerda que la publicidad es una inversión, pauta en la programación rotativa las 24 horas con la más variada programación, noticieros, programas de opinión, musicales, concursos, magazines, noticlips, transmisiones de eventos y mucho más. Contáctanos, 300-899-9791, 301-461-2910, 300-871-1687 y en nuestro teléfono fijo, 420-7171, Santa Marta TV, ventana abierta al progreso de nuestra ciudad.